¡Ya compro! ¡Ya David! ¡Ay, güey! ¡Qué bien! Y se viene una papada, ¿no? ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¿Con permítito? ¿Con permítito? ¿Con permítito? ¿Con permítito? Sí. ¿Y la parada narga? ¿Y la parada narga? ¿Y la parada narga? ¿Dijo? ¿Dijo a ella que la alerta le dio? Yo le dije que no estaba narga, hija. ¿No tiene narga? No tiene narga. No tiene narga. Ayer como que iban... No, no, no. No, no. No, 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 no. Todos los días tomen. Ahí es el departamento. ¿No lo cancamos? O es que ella le trabaja. Dice que el juez, el nieto es el juez, que el alberto se gastó 40 dólares y se gastó 40 dólares. Pues sí, porque el marido, el papá de la niña le da dinero. Le dan dólares. ¡Papá, la niña se está burlando de ti! Te voy a comprar el aparatito ese. ¿Esto está en la tele? Sí. ¿Qué oyes? A mí no se te va a hacer. Sí, no se te va a hacer. Sí. No están de él y no. No, 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 no. ¿Qué te va a hacer? ¡Guá, sáquese! ¡Guá! ¿Qué es guá, sáquese? ¿No se te me pasen? ¡Guá, sáquese! ¡Esto es guá, sáquese! ¡Guá, sáquese! ¡Guá, sáquese!